¿Cómo están cabezas enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy, este día les voy a hablar de Nintendo. Nintendo es conocido por ser una de las compañías más viejas desarrollando videojuegos, y una de las más exitosas también, pero todos sabemos que nadie es perfecto, todos cometemos errores, y este es el caso de Nintendo también. A diferencia de una persona normal, el error de una compañía entera no puede pasar desapercibido y no se puede meter así debajo de la tierra para que nadie lo conozca, ya que la información se quedará en la red por el resto de la eternidad, aparte no puedes callar a una sola persona, son miles de publicaciones las que se hacen cuando alguien comete un error y está en la farándula. Es por eso que hoy te voy a contar el top 8 de los peores fails de Nintendo en toda la historia. Número 8. My Nintendo Rewards. Si tienes o tuviste un Nintendo 3DS, sabrás perfectamente qué es My Nintendo Rewards. Lo que probablemente no conozcas es Club Nintendo. Esta plataforma de recompensas era muy parecida a lo que tenemos hoy en día. La única diferencia entre ellas es la más esencial, ser buena. Club Nintendo te ofrecía regalos y recompensas, que eran cosas tangibles, es decir, cosas de verdad, por comprar productos de la familia de Nintendo. Entre las cosas que te daban eran posters, repisas, figuras, libretas, fundas para tus consolas, playeras, etc. En verdad, cosas que podías disfrutar y todas de tus personajes preferidos de Nintendo, es decir, o sea, era una super gana. Hasta que un día quisieron ir más allá y arruinarlo todo con My Nintendo Rewards, dándote regalos como 5% de descuento en videojuegos seleccionados. ¡Qué basura! Temas para tus consolas super chafas. ¡Qué caca! Y Wallpapers. ¿Neta? Sí, Wallpapers. ¿Quién compra Wallpapers oficiales en la actualidad? Sin duda esto es una porquería de servicio y era mucho mejor antes. Quiero decirte que va mejorando poco a poco, pero sin duda su predecesor era mucho mejor. Número 7. Vender a Rare. En los tiempos en los que Nintendo dominaba el mundo, existían muchas desarrolladoras que iban surgiendo y volviéndose más y más exitosas. Una de ellas, y una de las más exitosas, era Rare. Ya saben, los que hicieron el histórico GoldenEye 007 y Banjo y Kazooie y echándole la mano a Nintendo, creando a Donkey Kong Country, Killer Instinct y todas las entregas de Battle Toads. Nintendo, viéndose muy ambicioso, vendió a Rare en el 2002, a su enemigo de la vida, Microsoft. Para que, ya en manos de Microsoft, crearan juegos de mierda como la saga de Viva Piñata y juegos del Kinect. Que estos no fueron tan malos, pero pues son malos, son de Kinect. Pensándolo bien, Nintendo pudo haber usado a Rare para desarrollar diversos títulos del Wii, como lo hizo con Microsoft y su Kinect. Y estoy casi seguro que si Rare se hubiera quedado con Nintendo, tendríamos muchos más juegos memorables de la compañía. Así que esto lo puse aquí no solo por Nintendo, sino porque también se jodió a Rare. Número 6. Philips CD-i. Philips creó una de las mayores abominaciones del gaming en toda la historia. El Philips CD-i. Esto, debido a que la compañía antes mencionada quería sacar al mercado su consola de videojuegos. Obviamente, ellos no tenían franquicias o desarrolladores que pudieran crearlas en un periodo corto de tiempo o en primera instancia para que saliera la consola junto con estas. Así que de alguna manera, alguien de Philips convenció a un ejecutivo de Nintendo de prestarle las licencias de Zelda y Mario. Seguro drogándole y dándole muchachonas, porque quien en su sano juicio hubiera aceptado tal sandez en tales condiciones. Como podrán imaginar, el resultado fue un pésimo juego de Zelda llamado Link y las caras del mal. Y es que en verdad eran las caras del mal, porque daba miedo, o sea, estaba horrible el juego. O sea, vean esto, está asqueroso. Era un side-scroller con la calidad del chamito contra el Jakul. O sea, neta, miren las cutscenes. Parece que las hicieron en Paint y aparte con hueva. O sea, las hiciste en Paint en tu clase de compu, de primaria. Y no quiero decir mucho de Hotel Mario, que fue otro de sus juegos, del Diablo, en el que el único punto del juego era cerrar las puertas del hotel. Yo creo que esto era porque todos en el hotel eran adictos al crack. O sea, es que en serio está horrible. Número 5. Creó al PlayStation. ¿Qué? Nintendo creó el PlayStation, pero ¿cómo puede ser eso? Pues sí, como lo escuchan. Y todo fue por perro necio. En aquellos ayeres, Nintendo usaba sus siempre confiables cartuchos. Díganlos a ver el futuro, que eran los discos. En ese mismo momento, Sony le quería echar la mano para crear el Nintendo 64. Una consola que fue muy exitosa. Y aunque juntos sigue avanzando en la consola, Nintendo estaba de necia y no quería discos y nada más. No quiero, pero voy a ver cómo le haces. Sony le dijo así, ¿sabes qué? Pues aquí se rompió una taza y todos para su casa. Y así creó el PlayStation 1. Mucho mejor que el Nintendo 64, en mi opinión. Tenía más contenido en los juegos. Podía meter video de verdad dentro de ellos. Y se abrió a muchísimas compañías third party para desarrollar múltiples juegos. Sin duda que Nintendo se pasó de idiota y... ¿Me perdona? Quiso remediarlo con el Gamecube y pues ya ni le salió bien. Número 4. El Wii U. Es que esta consola neta nunca tuvo oportunidad. Es de las pocas que jamás me dieron ganas de comprar. Y es que en serio, ¿qué puedes esperar de ella? Cuando en su anuncio oficial todos estaban preguntándose. Oye, ¿qué pedo es? ¿Es un iPad para el Wii o es un aditamento o qué pedo? ¿Qué es eso? La gente ni siquiera entendía que era una consola completamente diferente al Wii. En serio, pensaban que era un aditamento nuevo por el nombre. O sea, neta, ¿quién se le ocurrió ponerle Wii U? Aunque sí tuvo sus dos que tres juegos buenos y simpáticos como el Smash, Mario Kart, Mario Maker. Nunca tuvo una oportunidad de brillar. Bueno, hasta ahora. Que ya cuesta millones de pesos. Es que no te lo estoy mintiendo. O sea, neta ve estas publicaciones de Wii U sellados que valen muchísimo dinero. No tardó ni un segundo en convertirse en patrimonio de la humanidad porque neta nunca tuvo oportunidad. Pero mínimo se redimieron con el Nintendo Switch. Número 3. Controles horribles de Wii. Cuando le das a la gente algo que no conocen, siempre van a creer más. Por muy malo o bueno que sea. Esta regla se aplica perfectamente a los controles de movimiento del Wii. No me malentiendan. A mí me encantaban estos controles. Podía pasarme horas jugando Wii Sports y cosas que tuvieran controles de movimiento. De hecho, me la pasaba bastante, bastante bien. Nintendo, sin embargo, quiso aprovecharse de esto. Y creo muchísimos aditamentos para hacer mejor, entre comillas, tu experiencia. Que lo único que hacían era que gastaras tu dinero de manera innecesaria. Si habían buenos accesorios como el Wii Motion Plus. Pero había otros como una caña de pescar. ¿Cuántos malditos juegos tienen una caña de pescar? Para que la puedas usar. Neta. ¿Un violín? ¿Un saxofón? ¿Una bola de boliche? Neta, por Dios. Pero sin duda, la peor de todas era este par de alas. Sí, unas alas. Literal, unas alas que le ponían los controles. Para un minijuego. De un juego nada más. Es que neta, ¿qué estaban pensando? ¿Cómo hacen tantas porquerías? Neta. Número 2. El Power Globe. Sin duda, una de las cosas más divertidas de la historia era jugar Dog Hunt con el Nintendo Sack. Pero Nintendo no se pudo quedar ahí, ¿verdad? Neta, no pudo. Ellos querían ir más allá y crear el mejor de los accesorios de la vida. Es así como Nintendo Power Globe. Una de las cosas más inútiles de la vida. Pero tengo que admitir que si lo hubiera visto de niño, obviamente lo hubiera querido. Nació. Pero si no lo conoces, agárrate que ahí te va. Esto no solo era un control. Literal, era un guante que ponías en tu brazo. Y te daba movimiento queriendo hacer algo como lo que hicieron con el Wii. Literal, controlabas la pantalla moviendo el brazo para arriba y saltando de un lado al otro. Y decías, wow, qué divertido. Y pues si lo hubiera sido y si hubiera sido muy innovador. Si no se hubiera trabado horrible con cada movimiento. Se glitcheaba. Casi no tenía compatibilidad con los juegos. Y aparte de todo esto, costaba 75 dólares. Es que no sé ustedes, pero yo preferiría comprarme muchos más juegos que gastar 75 dólares en el Nintendo Power Globe. Es que neta, qué porquería. Y agárrense porque en el 1 se van a sorprender. Número 1. Nintendo Online. Y es que sí, neta, hasta la fecha. El online de Nintendo puede decirse que es una basura comparado con todos los demás. Algo que diferenciaba mucho al Wii del 360 y el PS3. Era su capacidad de juegos online y la calidad también. Recuerdo que cuando jugaba mi Xbox 360. El Xbox Live se me hacía una porquería que te cobraran. Pero la verdad era un buen servicio y me divertía bastante. En el Wii, literal no tenía ni un amigo. Porque era dificilísimo. Póngase a pensar. Hasta ahorita en el Switch ni siquiera tenemos algo decente para poder mandar mensajes entre amigos. No hay forma en la que tú le mandes una invitación a otra persona. Con un mensajito al que diga. Oye, qué tal, echamos el Smash o algo así. Nada. Y para comunicarte con ellos tienes que hablar por medio de una aplicación en el teléfono. Que si la quitas. O sea, si la haces así como dejarla en segundo plano. Se cierra y ya se corta la comunicación. O sea, es que son esas porquerías. Nintendo creo que te tienes que actualizar en cuestiones del online para que te tomen en serio. Y en serio, tu latencia en los juegos es pésima. Acuérdense cuando salió el Smash, no se podía jugar neta. O sea, neta te emparejaban con puras personas que tenían una condición horrible. Y aparte, tus sistemas de emparejamiento son muy raros. En Splatoon, un juego en el que tienes que jugar en equipo, ni siquiera puedes armar tus squads bien en las partidas libres. Literal. O sea, puedes invitar a un amigo y está buscando contigo partida. Pero ya quedará en el destino si encuentran partida en el mismo equipo o en contra. Es decir, puedes jugar en contra de tu amigo y que te den puntos. O sea, neta, qué buen sistema de medir tu habilidad. Pero bueno, estoy seguro que Nintendo va a resolver esto en algún punto de la vida. O al menos eso espero. Si te gustó el top, dale like, suscríbete y dale a la campanita. No olvides que tus tops pueden ser tomados en cuenta si son los más votados. O si veo en los comentarios un top que a mí me gustaría hacer. No te desplegues de Wefra Juegos que siempre tenemos contenido para ti. Bye. ¡Suscríbete al canal!